Arnaldo Rodríguez es músico y productor cubano y le queremos preguntar por el clip Patria y Vida, un alegato contra el gobierno cubano presentado con un gran bombo mediático hace unos días por cuatro cantantes cubanos desde Miami. Tú publicabas en Facebook un texto llamado Patria es humanidad. ¿Qué decías? Bueno, en esa publicación yo hablaba un poco de las nuevas tendencias, las nuevas corrientes que uno puede apreciar en las personas que de alguna manera piden cambio o piden algún tipo de libertad para Cuba. Es como justamente en pos de ese supuesto cambio, de esa supuesta necesidad de libertad, denigran los símbolos patricos. Y eso es una de las contradicciones más grandes que yo he podido apreciar y que mucha gente y que el pueblo aprecia, que es una contradicción grande como artista, como ciudadano, como cubano. Es incomprensible que alguien que pretende lo mejor para tu país o que pide cambios positivos para tu país, lo haga deligrando la bandera cubana, enamorándola en alguna bandera extranjera, burlándose de los símbolos patrios. Yo creo que eso es una contradicción grande. Creo que además, afortunada, digo afortunada porque es una manera de ver cómo se desnuda, de cómo son mentiras. Esas son posiciones realmente que debilitan ese tipo de discursos. O sea, la gente en Cuba hace como un chico, como que se despierta y se pone. Tú estás pidiendo lo mejor para mi país, denigrando los símbolos patricos, que nada tiene que ver con las ideologías. Realmente es algo bastante triste, bastante lamentable, pero yo creo que también es una especie de suerte para la gente darse cuenta quiénes son los verdaderos rostros que están detrás de ellos y qué persigue realmente Barabú. A músicos que de repente se volvieron activistas de la contrarrevolución, como Gente de Zona o de Stemmer Bueno, ¿qué les pasó realmente? ¿Cuál es la razón verdadera de esta actitud? Bueno, yo pudiera hablar de lo que yo creo de la música como compromiso social, lo que creo del intelectual en una sociedad y su compromiso con su gente, con su pueblo. Y yo siempre tengo como paradigma a la hora de crear música a la música latinoamericana. Y la música latinoamericana en esencia es una música antiimperialista, es una música que defiende en esencia a los más pobres, a los más necesitados. Y lo que pudiera decir es que al menos yo, yo pudiera pensar, mi ideología pudiera ser cualquiera, de todas las ideologías, de todas las corrientes y todas las tendencias políticas que hay. Pero como dije también en una publicación en Facebook, yo lo que nunca me convertiría en un mismo escenario, que a través de su obra, de su música, pues vende a su gente, vende a su país. Es lo que yo nunca como músico haría. Nos dicen los medios internacionales que en Cuba se coarta la libertad artística, nos hablan de un tal movimiento San Isidro que es perseguido. ¿Qué nos puedes decir tú en tu calidad de artista? El tema de la creación en Cuba, de la creación artística y la supuesta falta de libertad es algo que yo nunca he entendido. Realmente he tardado incluso de comprender a algunos colegas artistas cuando han inscribido ese tipo de conceptos. Pero yo en mi música, en mis canciones he dicho lo que he querido y he hecho muchísimas cosas, incluso a veces bastante fuertes desde el punto de vista conceptual. Yo recuerdo que hice la banda sonora, la telenovela cubana aquella que se llamaba Aquí Estamos, una telenovela que hablaba de la juventud cubana, que hablaba de las principales problemáticas que tiene la juventud cubana en la sociedad actual. Y hice canciones muy fuertes, hice canciones reflexivas, canciones que hablaban de las cosas buenas, pero que hablaban también de nuestras imperfecciones. Lo que pasa es que yo creo que en todo esto hay una confusión entre el deber y el derecho. Entre, como yo siempre digo, entre el deber y el derecho, la ley y el gobierno, hay mucha confusión. Yo, como creador, me siento libre. Yo creo que el día que en Cuba yo sienta que no puedo cantar o decir algo, realmente no estaré aquí. Ah, ese es el derecho que yo tengo de crear, la libertad que tengo de crear. No quiere decir necesariamente que todo el que ponga música o el que difunda videos o de eso, tenga que poner lo que yo... Y eso no es falta de libertad. Esa es la misma problemática que sucede en cualquier país del mundo. A mí me ha pasado en Europa, me ha pasado en Canadá, me ha pasado en países que hago con una canción y me ha dicho con un director de una televisora extranjera, yo no puedo pasarte esta música. O sea, y eso no es falta de libertad. Yo hice la canción, yo tengo la libertad de crear, yo tengo la libertad de decir lo que quiero. Y he dicho, y además hay canciones mías que han sido parte de la banda sonora de mucha multitud en Cuba, que son canciones cuestionadoras también, que son canciones que reflexionan sobre esos problemas que hay y dificultades. Pero yo creo que lo más importante, más allá de la propia creación, de la propia libertad artística, es cuáles son realmente los fines que utiliza la gente que se esconde entre esos conceptos. Y creo que es ahí donde pierden la realidad. Yo tengo la libertad de crear como artista en Cuba. Yo creo que no puedo ir a una institución a armar un escándalo, una huya, porque ya no es una cuestión de libertad, es una cuestión de la ley. Y hay una confusión entre el deber y el derecho muy grande. El hecho de que yo tenga libertad de crear en Cuba, yo no quiero decir que yo vaya a un ministerio en ningún país del mundo a armar un escándalo porque me van a sacar. Y no me van a sacar fuera de Cuba de la mejor manera, como a veces sucede. Entonces yo creo que en todo esto hay mucha confusión. Yo realmente respeto los criterios de la gente, pero yo como creador, y no solamente yo, muchísimos colegas del gremio que nos unimos en los festivales en Cuba, que nos unimos a la hora de hacer canciones juntos, tenemos la libertad de crear, tenemos la libertad de hacer. Ah, quizás a no todo el mundo le guste lo que... Mis canciones no se ponen en Miami. Si en Estados Unidos y si en Miami hay libertad, a mí me gustaría escuchar la última canción que yo hice a la campaña del CDR en algunas televisoras de Miami. Arnaldo, estamos en una gran operación política desde Estados Unidos utilizando el tema de la cultura. ¿Qué objetivo tendría si esto es así? Bueno, pues claro, la cultura es movilizadora de multitudes. La cultura además es una generadora de símbolos. La cultura es el pensamiento, es el intelecto de una nación. Y creo que esa es una de las causas por las que ahora se ataca la cultura. Además, Cuba es un país que una de sus fortalezas en la cultura. Pero además, la juventud siempre está muy cerca de la cultura y las expresiones artísticas. Y creo que ha sido realmente una... Para mí no ha sido una sorpresa, más bien yo creo que ha sido una especie de alerta o de reflexión este asunto de por qué atacar la cultura. Así que la cultura, te repito, es un país, es el corazón de una nación. Y Cuba es un país que vive con la cultura, que vive con la música, que camina bailando, que la cultura además y las expresiones artísticas del pueblo cubano están en su vida cotidiana de forma normal. Y justamente por eso, por ser la cultura una generadora de símbolos, por ser además la cultura también es un elemento cuestionador. Y creo que eso, al menos la música cubana lo ha demostrado durante mucho tiempo. No solamente la nueva droga, sino las expresiones también más populares, más bailables, también son crónicas. Los Bombán es una banda sonora de varias generaciones, de cubanos que siempre está hablando de la vida cotidiana del cubano, de lo que pasa en el barrio, de lo que aspira también el cubano. Y entonces atacar la cultura, por supuesto, es una jugada bastante habilidosa, bastante peligrosa también, pero yo creo que a eso también hay que responder con más cultura. Con más cultura cubana, con más creación artística y con más identidad. Eso que nos identifica como cubanos. El tema musical lanzado en Miami, Patria y Vida, trata de oponer su mensaje a la frase Patria o Muerte, que Fidel Castro lanzaba en 1960 tras un atentado de la CIA que provocó 100 muertes. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, a mí lo primero que me gustaría decir es que la frase Patria o Muerte, o Socialismo o Muerte, o Patria, Socialismo o Muerte, da la opción de elegir. Es algo eléctrico. O sea, no quiere decir que porque uno defienda esa consigna, está diciendo que va a morir. Uno está eligiendo morir si tiene que entregar la patria a un país extranjero, si tiene que de nuevo el país regresar a un capitalismo cruel, a un capitalismo que tenía este país sumergido en la miseria, en el analfabetismo. Para mí la interpretación de esa frase es que como pueblo, como mayoría, era una opción morir antes de regresar a ser un pueblo esclavo, a ser un pueblo abominado por los poderes, por los ricos. Y para mí es una frase que está muy, muy, muy clara. Y yo creo que incluso el himno nacional que sale de este contexto, del que estamos hablando, yo creo que es, ¿cómo se dice? Define. Morir por la patria es vivir. Y yo creo que incluso que Fidel haya dicho después, Alcalón de otros contextos, la frase, patria o muerte, socialismo o muerte, yo creo que también es un desprendimiento de eso de morir por la patria es vivir. Es la elección de los patriotas, es la elección de los cubanos que quieren a su patria. Pero no ahora, no en el socialismo, no en el Partido Comunista, es desde siempre. Desde siempre los cubanos y los patriotas cubanos, desde siempre, eligieron primero morir antes de entregar su patria. Siempre. Arnaldo, tú sufres ataques, insultos desde Miami, a quienes te amenazan, ¿qué les puedes decir? Bueno, yo lo único que le puedo decir es a las personas que insultan, que lanzan improperios, que lanzan amenazas, cuando escuchan un concepto diferente. Yo lo único que les puedo sugerir, que les puedo pedir es el respeto a la libertad. O sea, el respeto que se exige hay que profesarlo. El diálogo que se exige hay que profesarlo. No puede ser yo pedir libertad y ofender al que no está de acuerdo conmigo. Mi música desde siempre, la música del talismán, que es una música, la mayoría de mis canciones son de los cubanos, son de la gente cubana. No es que se apague la lucecita, parece que Cicloñez se fue pa'lante. Tantas canciones que han tomado la gente son canciones que siempre hablan de luz, hablan de cosas positivas, hablan de optimismo, porque es mi manera de ser y es lo que siempre me gusta transmitir en mis canciones. Pero a los que no sienten eso, a los que te ofenden, a los que te insultan por pensar diferente, solo repito, respeto al diálogo, respeto a la libertad. Me gustaría que nos contaras también cuáles son tus proyectos musicales actuales. Bueno, en estos momentos estamos terminando una producción discográfica que ya hemos adelantado en la televisión, hemos adelantado por las redes sociales algunos temas, y es el disco Habana Más Borquesta. Esta es una aventura musical en la que un poco me he involucrado a meterme en la música popular bailable, o sea, ya la música popular, los géneros específicos que representan esa música popular bailable, sobre todo la música cubana desde los años 50 del pasado siglo, que siempre es la llamada etapa de oro de la música cubana, hasta lo más reciente. Estoy utilizando la etiqueta Mambo, el Mambo además es el género principal de este disco, lo que más vamos a estar abordando, pero también vamos a utilizar la etiqueta de Mambo para hacer otros géneros en la música popular bailable. Esto es lo que más ahora nos tiene inmerso en trabajo, en proceso de creación, de grabación, es el disco Habana Más Borquesta. ¿Tú te imaginas un escenario en el que, debilitado por la asfixia económica al país, el gobierno de Cuba cediera ante el de Estados Unidos y para levantar el bloqueo económico, realizara los cambios políticos que le exigen desde la Casa Blanca? Bueno, es que yo primero no creo que, mientras haya un gobierno revolucionario, mientras haya un gobierno con dignidad, con vectuencia en Cuba, no creo que Cuba se venda tan fácil, a pesar de lo difícil que es enfrentar esta agresión, este bloqueo económico. Yo creo que lo más importante, y siempre se ha dicho, siempre se ha... Cuba ha mostrado dispuesta a sentarse en una mesa, a atender puentes de amor, pero es bajo el respeto mutuo, sin condiciones, no se puede ir. Yo no puedo porque tú seas mi amigo, regalarte la mitad de mi casa. Realmente creo que... Yo, fíjate, ni he pensado nunca en eso, porque yo creo que mientras exista, te repito, un gobierno revolucionario en Cuba, Cuba nunca se va a regalar, ni va a dar parte de su soberanía, en función de un diálogo, o de una posible amistad, con un país tan poderoso como el Estado Sur. Bueno, pues mil gracias a Arnaldo Rodríguez, por atender a Cuba Información, y hasta la próxima.